Como medida de aseguramiento, fue cobijado el presunto responsable de la muerte del señor alcalde de Huachene, Cauca. Gracias a labores de inteligencia de la policía, el CTI se llevó a cabo la captura por orden judicial de Sergio Andrés Navia Vásquez, conocido como alias Chema. Esta detención se llevó a cabo en el municipio de Protejada y se enmarca en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el homicidio por arma de fuego al alcalde del municipio de Huachene. Su detención está vinculada directamente con el homicidio ocurrido durante un intento de hurto el 22 de diciembre del 2023 en la vereda Acabito de Huachene. Además de su presunta participación en este trágico suceso, Chema ha sido identificado como el delincuente dedicado al hurto de personas y motocicletas en el eje vial que conduce de Villarrica a Puerto Tejada, especialmente en la vía Panamericana, cuando los vehículos se conducen al aeropuerto para acoger vuelos a la ciudad de Bogotá, Cartagena y otros países. Bueno, dos temas importantes de resaltar. El hecho conocido en las últimas horas, infortunadamente el homicidio del señor alcalde de Huachene, resaltar el trabajo articulado, reitero, que se viene adelantando por las instituciones. El CTI, la Unidad Especial de Investigación, la SIJIN de la Policía Nacional e Inteligencia Militar del Ejército, permitieron en un tiempo récord, menos de 48 horas, obtener elementos materiales probatorios con los cuales se logra identificar e individualizar a Sergio Andrés Quintana, alias Chema, quien presuntamente fue una de las personas que perpetró el homicidio del alcalde de Huachene. Señalamientos directos de testigos de los hechos, permitieron pues de que la policía judicial que representa estas dos instituciones, la SIJIN, el CTI y el Ejército Nacional también lograron la captura de este ciudadano en zona rural entre Villarrica y Puerto Tejada. Fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones, la imputa a los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado en concurso también, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, defensa personal, secuestro, hurto calificado y agravado. La juez decide enviarlo a la cárcel ante la contundencia de los elementos materiales probatorios. Ella indica pues de que existe esa inferencia razonable de autoridad o participación de esta persona y considera que representa un peligro para la comunidad y para las víctimas y por eso toma esa decisión. Resaltar también que en ese proceso hay una agencia especial del Ministerio Público quien estuvo presente en las audiencias y pues acompañó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional del Departamento del Cauca, a través de la General William René Salamanca, dispuso todas sus capacidades institucionales. Gracias a un trabajo articulado entre Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación y más instituciones, se logra establecer, dar con el paradero y la captura del presunto responsable de la muerte del señor alcalde de Huachene. Afortunadamente, por un trabajo interinstitucional, un trabajo investigativo bastante arduo, podemos decir que en un tiempo récord se logra la captura de esta persona y fue dejado a disposición de la autoridad competente, el cual le dio medida de aseguramiento en un centro carcenario. ¿Se podrían dar más capturas, coronel, por este hecho? Sí, en este momento en materia de investigación por parte de CTI y Sijín, para lograr dar con el paradero de otras personas, al parecer que acompañaban a esta persona. ¿Cómo se logra identificar e individualizar a este sujeto? Bueno, gracias a un trabajo orden de investigación, verificando algunos videos en lugar de los hechos, igualmente a unas entrevistas que se hacen a unas personas, se logra dar con el responsable del mismo, la identificación del mismo y así dar con la captura de esta persona.